Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal y hoy os voy a enseñar dónde están, cómo conseguir todas las tablas de Arceu, ¿vale? Ya sabéis que hay ciertas tablas que conseguimos con las monturas a lo largo de la historia y ahora en el Endgame tendremos que hacer ciertas cositas para conseguir el resto de tablas, ¿vale? Así que nada, os voy a enseñar rápidamente cómo conseguirlas, os voy a decir dónde están y nada, bastante sencillo y bastante rápido, ¿vale? Antes de nada, comentaros que tenemos que empezar uniéndonos a Volus, por así decirlo, que está en pradera obsidiana y una vez nos cuenta la historia de los Pokémon míticos y legendarios, comienza nuestra guía, por así decirlo, para conseguir todas las tablas. En este caso tenemos que encontrar a Volus y enfrentarnos a un Vexpy Queen Alpha de nivel 60, ¿vale? Nivel 60 y luego podremos obtener, al derrotar ese Pokémon, que es bastante sencillo de los que más, ¿vale? De los que os voy a decir en el vídeo, podremos conseguir la tabla roca, ¿vale? Bastante sencillo, eso es lo primero que tenemos que hacer, así que nada, simplemente eso. Lo siguiente que tenemos que hacer es ir a la Casa Olvidada con Metis, no sé si os acordáis dónde es, ¿vale? Donde nos escondemos después de que nos echen de Villa Jubileo, por así decirlo, escondernos. Y nos pregunta sobre los diferentes tipos de legendarios que habitan en Hisui, y tu objetivo será capturarlos. En este caso nos toca ir a Isla o Costa Cobalto, mejor dicho, a encontrar a Nakara en la arena y entrar a la cueva para encontrar a Geatran. Al capturarlo, cuidado porque es nivel 70, te dará la tabla a cero. Los siguientes Pokémon que tenemos que capturar son los Pokémon de los Lagos, Mezpri, Acel y Uxxi. Y nada, es bastante sencillo. Y nos da la tabla Dragón, ¿vale? Son Pokémon bastante sencillos, que ya lo hemos tratado anteriormente en la historia con sus acertijos, y nos dan la tabla Dragón. El siguiente Pokémon es Cresselia, que está en la ladera Corona, en el campamento de los Picos, bastante cerquita en la arena. Volamos con Braviary y debemos lanzarle una bola, que está por ahí un poquito complicado, por así decirlo, ¿vale? Para romper un escudo rosa que tiene y comenzar la pelea. Con este Pokémon recibiremos la tabla Sombra. La siguiente tabla, que es la tabla Neutra, tenemos que ir al Templo Punta Neva, ¿vale? Donde si tenemos la tabla Hierro, Hielo y Roca, se abre la puerta, y en lo más profundo encontramos un Regigiga, también bastante chungo, a nivel 70. Y si lo derrotamos, no capturamos, pues conseguimos la tabla Neutra. La siguiente placa o tabla es la tabla Lucha, y debemos ir a la playa de Premier Pass. La verdad es que no sé qué traducción tiene la página en la que me he informado, pero bueno, dice que es al oeste de la Rusticite. Y llegamos a un jefe. Este jefe está mirando al mar, en una zona de arena, una especie de embarcación, está vestido de negro con una armadura, y se enfrentará a ti. Cuando luchas contra él, te dará la tabla Lucha. Y una vez tienes todas las tablas, tienes que regresar a Metis en la Casa Olvidada, darle tres piezas de madera, y recibes la tabla Hada. La última tabla, que por cierto, os aviso, es spoiler, es la tabla Fantasma, y nos la dará el giro dramático personaje asqueroso Bolus, que después de luchar contra él y contra su gran Giratina, nos dará la tabla Fantasma. La flauta Celestial se va a convertir en una flauta azul, y de aquí ya no os cuento más nada, se viene Arceus, y tenéis todas y cada una de las tablas. Así que, gente, espero que os haya gustado el vídeo, atentos al canal, porque se vendrá un vídeo muy tocho, un nuevo formato de vídeo muy bien preparado. Así que nada, gente, un saludito, y hasta la próxima.